La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recuerda a los trabajadores de empresas que no han recibido su prestación de reparto de utilidades acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para hacer efectivo su derecho a recibir parte de las ganancias obtenidas por los centros de trabajo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, a que el trabajador que no reciba esta prestación no se le pague de manera incompleta, tiene el plazo de un año a partir del día siguiente a la fecha límite establecida para personas que trabajan para una empresa moral. Cabe recordar que para quienes laboran para una persona física con actividad empresarial, la fecha límite para obtener las utilidades es el 29 de junio. El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo establece también que el reparto de utilidades entre los trabajadores debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Asimismo, que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Es importante señalar que el reparto de utilidades no aplica para trabajadores domésticos, directores, administradores y gerentes generales, profesionistas, artesanos, técnicos y otros que, mediante el pago de honorarios, presten su servicio sin que exista una relación de trabajo subordinada con un patrón. Además, se exenta de dicho reparto a empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, al Instituto Mexicano del Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, a empresas cuyo capital sea menor al que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ramas de la industria y a instituciones de asistencia privada que realicen acciones con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Se recuerda a las empresas y patrones que en caso de no cumplir con el reparto de utilidades en tiempo y forma, se podrían generar multas que van desde los 50 hasta los 5 mil salarios mínimos vigentes. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.